Las Siete Vidas del Gato Preguntó al gato Mambrú, el lebrel perdona vidas. Pariente de Misifú, ¿qué secreto tienes tú para vivir siete vidas? Y Mambrú le contestó. Mi secreto es muy sencillo, pues no consiste sino en frecuentar como yo el aseo y el cepillo. Gracias por ver el video.